Está dentro de las preocupaciones por el estado de conservación que presenta hoy los inmuebles en la municipalidad. Un estudio previo pone al descubierto la situación actual y las posibles acciones para rescatar un patrimonio rico en la historia que tiene Cumanayagua. Es una preocupación que se está llevando a cabo hace un tiempo sobre cómo se conservan estos inmuebles. Se está haciendo un estudio preliminar, una especie de bosquejo sobre toda la información que hay aquí sobre este tema para poder en un futuro realizar, no sé si un catálogo o un estudio general sobre cómo ha ido la evolución arquitectónica histórica en Cumanayagua y cómo se conservan nuestros días. En el taller liderado por el profesor de historia José Antonio Aces Valladares, que sesiona en el museo local con una frecuencia al mes, se detalla el estado de la investigación y las acciones que ejecuta cada empresa para rescatar el patrimonio. La conservación de las edificaciones aquí en Cumanayagua desde el punto de vista histórico y estilístico creo que está bastante deteriorada desde el punto de vista de que las instituciones que son las encargadas de estas restauraciones no tienen el conocimiento o ya sea la disposición o sencillamente como que no tienen noción de la importancia que tienen conservar estos monumentos históricos, que son la huella histórica de una cultura pasada y que es muy importante a la hora de transmitirlas el futuro, a la hora de conservarlos en el presente o sencillamente apreciarlos, creo que se han ido deteriorando hasta el punto de perder su valor estilístico, ya sea su grado de protección o su valor patrimonial. La conservación adecuada de los espacios que refleja historia en Cumanayagua es hoy una preocupante pues la mutación a la arquitectura actual conlleva riesgos de la pérdida de una identidad que manifiesta tradiciones. Guillermo Martínez López, Notisur.